El pasado 6 de septiembre de 2020 y ante un pronóstico meteorológico desfavorable, la naturaleza quiso que finalmente pudiese presenciar y compartir uno de los eventos astronómicos más impactantes que he presenciado nunca, el planeta Marte ocultándose detrás de nuestro satélite, la Luna. En aquel momento, todavía no sabía que aquel instante capturado también me llevaría a vivir una de las experiencias más especiales de mi vida. Calar alto, allá vamos. Calar alto, allá vamos. Estamos en Calar alto. Calar alto, allá vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué frío! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estoy dentro de la residencia de Calar Alto. Aquí es donde voy a estar alojado durante estos próximos tres días y tres noches. Hace fuera muchísimo, muchísimo frío. Creo que el coche marcaba 1 o 2 grados, más o menos, pero hace muchísimo viento, con lo cual la sensación térmica es negativa. Esta noche creo que vamos a tener cielo despejado, pero no sé realmente cómo va a estar la cosa para hacer astronomía o astrofotografía con la cantidad de viento que hace, a no ser que baje un poquito el nivel. Lo que voy a hacer va a ser cambiarme de ropa, ponerme ropa de más abrigo y voy a salir fuera porque ya están el resto de compañeros y creo que ahora en un ratito vamos a tener una reunión en la que nos van a explicar un poquito cómo se van a distribuir estos próximos días que tenemos por delante. Bueno, pues hace un ratito que hemos terminado la reunión. Ya más o menos nos hemos coordinado, nos hemos puesto de acuerdo sobre lo que vamos a hacer durante los próximos días, durante las próximas noches, en función de la meteorología que vamos a tener. Porque realmente esta noche la cosa pinta bastante fea, tenemos mucho viento, ahora mismo el cielo está despejado, pero tenemos mucho viento, un viento considerable que no permite abrir las cúpulas. A partir de las 12 de la noche en adelante parece que la cosa va a mejorar un poco, así que lo que vamos a hacer ahora va a ser bajar a cenar abajo a la cafetería y luego nos vamos a ir a la cúpula del 1,23 metros y vamos a trastearla un poquito. Nos van a enseñar cómo funciona todo, vamos a ver cómo está allí todo organizado de cara a esa segunda mitad de la noche y a la noche de mañana, que en principio va a ser la buena. La noche en la que los cuatro premiados que estamos aquí vamos a tratar de organizarnos y coordinarnos para poder tener un ratito de sesión con el 1,23 metros cada uno de nosotros. Así que lo que ocurre siempre, la naturaleza manda y vamos a ir adaptándonos poco a poco a ella. Vamos a decir que la sensación térmica es de 10 o de 12 grados bajo cero. De 10 o de 12 grados bajo cero, ¿eh? Efectivamente, sensación térmica. Más o menos, mira, aquí Javier rascando la luna de su coche. Pues nada, en principio la cosa pinta bastante fea, así que nos volvemos para el hotel y a ver si ahora dentro de un ratito mejora un poquito la situación y podemos hacer algo con el telescopio. Bueno, pues esta es la situación que tenemos esta noche. Muchísima, muchísima humedad, muchísima niebla, 4 grados de temperatura, con el punto de rocío también en ese entorno, con lo cual todas las cúpulas de calar alto cerradas por problemas de condensación. Así que nada, la noche pinta bastante mal. Lo que van a hacer ahora va a ser llevarnos a la cúpula del telescopio de 3 metros y medio. Van a enseñárnosla, enseñarnos el telescopio y demás. Y nada, pues mañana será otro día. Pues ahí tenemos el 3 metros y medio de calar alto. 3 metros y medio de espejo, la verdad es que impresiona. Ahí tenemos a Alfredo posando con la cámara del 3 metros y medio. Porque eso es la cámara del telescopio. Y esa es otra de las camaritas que tiene este telescopio. Que se coloca justo arriba, donde va el secundario. El telescopio de 3 metros y medio de calar alto no solo es el telescopio más grande de todo el complejo del observatorio, sino que también es el telescopio más grande de la Europa continental. Se trata de un sistema Ritchie-Cretien con 3,5 metros de apertura y 35 metros de distancia focal. Se encuentra alojado dentro de una cúpula sobredimensionada de 42 metros de altura, similar a la del Gran Tecán de La Palma, el telescopio óptico más grande del mundo. En la actualidad, gran parte de su tiempo de observación está destinado a la búsqueda y estudio de exoplanetas a través de su instrumento Cármenes. Aunque en su historia cuenta con grandes hitos de la astronomía, como la monitorización de la colisión del cometa Shoemaker-Levy 9 contra Júpiter en 1994. Bueno, pues son casi las 3 de la mañana, la exhibición del telescopio de 3,5 metros ya ha terminado. La verdad es que es un auténtico espectáculo estar en un lugar así, debajo de una cúpula como la de ese telescopio, y ver cómo se mueve semejante aparato y semejante instrumento. No hay expectativas de que la noche cambie, así que vamos a descansar un poquito. Mañana tenemos un día largo por delante y en principio mañana por la noche parece que va a ser nuestra noche, así que hay que reponer fuerzas para ello. Voy a ponerme el pijama y me voy a descansar. Bueno, pues amanece el segundo día en Calaralto. Hoy ha salido un día magnífico, la verdad. Nada que ver con el día que tuvimos ayer, muchísimo viento, muchísimo frío, ventisca, mucha niebla. Hoy tenemos un poquito de viento, pero poco más. Así que voy a aprovechar para enseñaros un poquito el entorno donde estoy, porque es un auténtico espectáculo. Bueno, pues increíble, pero cierto. El reflejo que podéis ver allí delante es el mar. Y es que aquí estamos muy, muy cerca de la ciudad de Almería. A pesar de ello, lo que influye aquí es sobre todo la altura a la que nos encontramos, unos 2.200 metros sobre el nivel del mar. Es lo que aporta la calidad de cielo que hay en este entorno. Desde aquí tenemos también visión directa con Sierra Nevada, en Granada, que la tengo justo a mis espaldas. Así que en esta época del año está cubierta de nieve y con una estampa espectacular. Y justo aquí tenemos la cúpula del telescopio de 3 metros y medio, el que nos pusieron en marcha anoche. Son 42 metros de altura de cúpula, realmente impresionante. Bueno, pues justo aquí detrás mía tenemos el pequeñín que en principio esta noche vamos a poder disfrutar. El telescopio de 1,23 metros. 1,23 metros de espejo. Y aproximadamente 10 metros de distancia focal, concretamente 9,8 metros. Por aquí detrás tenemos el telescopio de 2,2 metros, el telescopio mediano. Y allí tenemos el 3 metros y medio, el más grande de todos. Por allí en una cúpula un poquito más pequeña tenemos la cámara Smith. Otro tipo de telescopio que hay aquí en el observatorio, pero al que no podemos tener acceso. Pues este es el entorno en el que voy a estar alojado tres días y tres noches, pues acompañado de los astrónomos que trabajan aquí y de todo el personal que hace aquí su labor y su trabajo. Así que realmente es un sueño para mí. Ahora en un momentito vamos a tener una visita a todas estas instalaciones y vamos a poder ver los telescopios, por lo menos el resto de telescopios, porque el 3 metros y medio ya lo vimos anoche, vamos a poderlos ver desde dentro. Y aquí detrás es donde estamos todos alojados. Ellos lo llaman el hotel, aquí en el entorno del observatorio lo llaman el hotel y realmente parece como un hotel. Hay una serie de habitaciones, hay una pequeña cocina con self-service donde puedes servirte pues algo para comer, algo para desayunar, pero más bien es casi parecido a un albergue, un entorno súper familiar. Los astrónomos entran, salen, comen aquí dentro también. Así que la verdad es que la experiencia es súper gratificante. Muy buenas, Alfredo. ¿Qué tal? Bueno, os presento a Alfredo, que es el compañero que ha ganado el premio de Timelapse. Hola, ¿qué tal? La verdad es que es súper espectacular el timelapse que se ha montado el amigo, que os lo voy a dejar abajo en la descripción para que podáis echarle un vistazo. Bueno, pues estamos de visita en las instalaciones y vamos a ver lo que nos cuenta Javi, que es el responsable que nos está llevando y está con nosotros estos días, a ver lo que nos cuenta. Vamos a echarle un vistazo al telescopio que en principio vamos a disfrutar esta noche. Bueno, pues aquí tenemos el telescopio de 1,23 metros que esta noche en principio parece que pinta bastante bien para que podamos utilizarlo, meterle la cámara, el ocular y disfrutar de sus 1,23 metros de espejo. El telescopio de 1,23 metros de Calaralto es el más pequeño del observatorio y cuenta con un sistema Ritchie-Cretien de 1,23 metros de apertura y 9,8 metros de distancia focal. En la actualidad distribuye sus horas de observación entre ciencia, principalmente la relacionada con los NEOS, Near Earth Objects y divulgación. Es el único telescopio de Calaralto preparado para poder ser usado con un ocular. Bueno, pues aquí detrás tenemos el telescopio intermedio que hay aquí en Calaralto, que es el telescopio de 2,2 metros. Acabamos de ver hace un momentito el pequeño, el 1,23, que es el que disfrutaremos nosotros esta noche. Anoche nos enseñaron el 3 metros y medio, el más grande, y este es el intermedio, 2,2 metros de diámetro de espejo. El telescopio de 2,2 metros es el telescopio intermedio dentro del complejo. Nuevamente nos encontramos ante un sistema Ritchie-Cretien con 2,2 metros de apertura y algo menos de 18 metros de distancia focal. Este telescopio está principalmente dedicado a trabajos de espectroscopía, a través de sus dos espectrógrafos, CAFOS y CAFE. Fijaros qué atardecer que tenemos hoy. Parece que hoy sí va a ser nuestra noche para disfrutar del 1,23 metros. Bueno amigos, pues estoy preparándome ya. Voy a ponerme las botas, el abrigo y a terminar de preparar el material que me voy a llevar al telescopio, porque esta noche sí que parece que va a ser nuestra noche. Vamos a tener ocasión de observar a través del ocular del telescopio de 1,23 metros y vamos a tener también la oportunidad de meterle la cámara. Me he traído la cámara CEMOS, la ASI 294MC Pro y aprovechando esos 9,8 metros de distancia focal que tiene este telescopio, voy a ver si consigo fotografiar alguna galaxia pequeñita y aprovechar esa focal para poder ir a campos de visión, a campos abarcados por la cámara totalmente diferentes a lo que yo suelo hacer, que suelen ser campos bastante amplios. Así que voy a ponerme las botas a preparar el resto del equipo y nos vamos para allá. Bueno, pues ya estoy aquí delante del 1,23 metros y de hecho los compañeros ya están dentro, están moviendo la cúpula, así que vamos para adentro. ¡Gracias! 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 Bueno, pues hace un ratito que he terminado con el telescopio de 1,23 metros. He fotografiado finalmente el quinteto de Stefan y la nebulosa del cangrejo M1. No sé exactamente lo que ha salido, no tengo ni idea, porque además era la primera vez que conectaba la ASI 294 al ordenador, porque hasta el momento la había utilizado siempre con el ASI Air Plus y la verdad no tengo mucha idea de lo que ha salido. Además, me ha sorprendido porque las estrellas salían muy muy engrosadas, era muy difícil enfocar y bueno, creo que se debe principalmente a la distancia focal que tiene este telescopio, 9,8 metros con un sensor tan pequeñito, bueno, pues tenemos ese efecto de estrellas engrosadas. Ahora mismo está un compañero que creo que iba a fotografiar la galaxia Andrómeda y lo que he hecho ha sido al pie del propio telescopio he montado el equipo mío, el 72ED con la ASI 294MC y el ASI Air Plus y lo tengo ahora mismo tirándole a la nebulosa cabeza de caballo, que es una nebulosa que le tenía muchas muchas ganas. Y bueno, pues aquí os comparto un poquito lo que está saliendo. Estoy ahora mismo tirando exposiciones de 300 segundos con una ganancia de 150, la cámara está refrigerada a menos 10 grados y bueno, pues realmente desde aquí, sin filtros de ningún tipo, ya podéis ver pues la señal que sale en este tipo de nebulosas. Realmente el cielo que hay aquí es una cosa fuera de lo normal, es una cosa extraordinaria. Gracias por ver el video. Bueno, pues son las 7 de la mañana, acabo de llegar a la habitación de esta sesión de observación que hemos disfrutado con el telescopio de 1,23 metros y como podéis ver ya voy hasta de pijama porque me voy a descansar. Ha sido una noche realmente épica. Ha dado tiempo a todo, hemos disfrutado durante aproximadamente 12 horas de sesión de astronomía, que se dice pronto. Sesión de astronomía en la que he tenido ocasión de meterle la cámara ASI 294MC al telescopio de 1,23 metros. Fotografiar un par de objetos, aunque no tengo muy claro lo que va a salir de esas fotografías. He tenido ocasión de montar el equipo, fotografiar la nebulosa de la cabeza del caballo, una nebulosa a la que le tenía muchísimas ganas y luego hemos dedicado gran parte de la sesión a observación directa a través del telescopio de 1,23 metros. Porque aunque resulta muy tentador meterle la cámara a este telescopio, realmente todos hemos coincidido en que observar a través de él es una auténtica experiencia. Así que nada, ahora me voy a descansar y mañana más. Todavía me están temblando las piernas después de la experiencia que viví anoche. Es algo que yo creo que es una experiencia para recordarla durante toda la vida y algo que me llevo guardado, parte de ello en la tarjeta de memoria, pero sobre todo la mayor parte grabada en la retina. Una experiencia inolvidable. Y bueno, y sobre todo de este premio lo que más destaco no solamente es la experiencia que tuve la ocasión de vivir anoche, sino fijaros en el entorno que estoy. Esto es una auténtica maravilla. Poderme encontrar en un lugar como este, poder deambular por aquí, estar tratando directamente con la gente que trabaja aquí. La verdad es que es algo que para mí va a ser inolvidable totalmente. La verdad es que es algo que me gusta. Bueno, pues nada, he aprovechado para hacer unas fotos del atardecer que hemos tenido hoy y me vuelvo para el hotel porque en principio nos han dicho que vienen los organizadores del concurso y van a hacernos una pequeña entrega de diplomas y demás. Así que nos han citado las seis. Son de hecho las seis y cinco, ya llego tarde. Así que me voy para allá. Vamos a ver lo que nos hacen por allí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues estamos ahora mismo en la biblioteca de Calaralto, una biblioteca pequeñita y súper acogedora en la que hay mogollón de historia de la astronomía y estamos ahora mismo conectados con el telescopio de 1,23 metros al que en esta ocasión se le ha colocado una cámara especial con filtros RGB y H alfa y desde aquí vamos a hacer una sesión de astrofotografía directamente con el telescopio. Bueno, pues estamos aquí en la biblioteca de Calaralto y mientras algunos compañeros han ido a la cúpula del telescopio de 1,23 metros a solucionar un pequeño problema que hay para conectar, os presento, tengo por aquí detrás de mí a Jordi Frassanet, aquí en primer lugar. Jordi es el autor del podcast Fotografiando la noche, un podcast que yo escucho a nivel personal y que es impresionante, o sea, la cantidad de información que da Jordi sobre el cielo nocturno, sobre las efemérides mensuales y semanales también, ¿no? Sí, sí. Que nos ofrece de lo que podemos ver, lo que podemos fotografiar, realmente merece mucho la pena. Así que si sois usuarios de podcast, ya sabéis que tenéis que seguir el podcast de Jordi. Y por allí tenemos también a Jesús Salado, que es el ganador del premio de dibujo astronómico. Y Jesús, tus dibujos son impresionantes, ¿eh? Tengo que reconocerlo, anoche tuve la ocasión de verte durante un ratito mientras dibujabas la nebulosa de Orión y simplemente espectacular. Jordi, tienes página web, ¿verdad? Sí. Perdón, sí, Jordi. Tú tienes tu página web que es Fotografiando la noche. Punto online. Punto online. Y Jesús también tiene página web donde tienes puestos sus trabajos, ¿verdad? Así es. ¿Cómo es tu página? Dibujo y observación astronómica. Jesús Salado, ya está. También puede entrar poniendo simplemente cuadernos de campo del cielo profundo. Perfecto. De todas maneras, a ver si mañana, esta noche no creo que dé tiempo, a ver si mañana lo puedo coger un momentito y que nos enseñe algunos de sus trabajos. ¡Gracias! Bueno, pues finalmente hemos tenido que cerrar la cúpula del 1,23 por viento, por rachas de viento. Se ha movido muchísimo viento en cuestión de muy poquito tiempo, pero aún así hemos podido hacer algunas fotografías. Hemos fotografiado la nebulosa creciente, la Crestent. Hemos fotografiado también una galaxia y, bueno, por lo menos nos llevamos algo de material para trabajar. Así que nada, como dice Javi, nos lo hemos ganado y ahora nos vamos a tomarnos una cerveza entre compañeros. Os voy a presentar a Javi, que es la persona que ha estado con nosotros durante toda esta estancia, ya que esta noche ya toca su fin. Ya mañana marchamos para casa y, bueno, Javi es la persona responsable de Azimut, la empresa que organiza todo el tema de visitas a Calar Alto y todo, y nos ha tratado, la verdad, como reyes. Así que cualquier cosita que queráis hacer en Calar Alto, ya sabéis que a través de Azimut podéis contactar con él. Un placer. Un placer, Javi, haber estado aquí contigo y con el resto de compañeros y, la verdad, una experiencia inolvidable. Me alegro. Nos vemos. Repetimos. Por supuesto. ¿Qué puedo deciros de la experiencia que he vivido y que he tenido la ocasión de compartir con vosotros? Yo puedo entender que haya gente que este tipo de cosas no le interesen, tengan otros intereses, pero para gente como yo, apasionados por el universo, yo de hecho soy apasionado por todo lo relacionado con el espacio y con el universo, desde que era un niño. Para mí ha sido un auténtico sueño cumplido. Lo que he visto estos días es lo mismo que yo veía cuando era un niño en esos libros sobre astronomía y grandes observatorios astronómicos que tenía y que sigo teniendo. Y jamás pensé que yo, a título personal, pudiese acceder a unas instalaciones de este tipo para uso y disfrute propio. Así que, como habéis visto, vuelvo con buenos recuerdos en mis tarjetas de memoria, pero el mejor de todos ellos me lo traigo grabado en mi retina. Por mi parte, solamente me queda enviar desde aquí un saludo a Jordi, a Alfredo y a Jesús. Creo que hemos pasado unos días estupendos y súper enriquecedores en los que hemos aprendido todos un poquito de los demás. Mandar también un abrazo muy fuerte a Javi de Azimut. La verdad es que ha sido el mejor anfitrión que podríamos haber tenido. Súper volcado con nosotros y súper pendiente 24 horas al día, literalmente. Y, por supuesto, no podía faltar mi agradecimiento a Calar Alto y a la Asociación de Amigos de Calar Alto por habernos brindado esta oportunidad. De verdad, gracias. Espero que este vídeo os haya permitido sentir al menos un poquito de las sensaciones que yo sentía al vivir esta experiencia. Si es así, el objetivo está cumplido. Nos vemos de nuevo puntuales el domingo que viene con más fotografía y naturaleza. ¡Adiós! ¡Adiós!